Y una de las provincias argentinas que en este momento está más en alerta por la situación de Paraguay y Brasil es Misiones. ¿Qué está pasando en este momento en Misiones? ¿Cómo se está preparando Misiones para esta alerta sanitaria? Tenemos a Nicolás Antonowic ahí trabajando en la frontera en Misiones. Nicolás, buen día. Buen día, Verónica. Buen día, Fernando. ¿Cómo están? Sí, Tierra de las Cataratas, aquí estamos en Puerto Iguazú y también Tierra de la Triple Frontera. Hay mucha alerta, ya saben, en el caso de Foz de Iguazú que se encuentra hace tres semanas ya con toque de queda, con más de 30.000 casos positivos y también con riesgo de las nuevas cepas, las apariciones tanto de la de Manados como de la de Río de Janeiro. La provincia de Misiones cuenta con 1.000 kilómetros de frontera, de los cuales el 10% solamente comparte con el territorio correntino, el resto lo divide con Paraguay y Brasil. Y en una parte de la provincia de Misiones, más específicamente la parte oriental, hay frontera seca, que si bien el gobierno de la provincia de Misiones, junto también con autoridades nacionales, colocaron puestos de gendarmería para controlarlo, sabemos que los pasos se siguen dando, tanto los vecinos como también el contrabando, que como en todas partes del país se encuentra a la orden del día y más en estos tiempos de pandemia. El día lunes, más específicamente, estará arribando aquí a Puerto Iguazú la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric, que estará acompañada junto al ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, sobrevolando esta zona de la triple frontera y también haciendo caso a los pedidos del gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Huat, donde pide mayor control en las fronteras, teniendo en alerta los casos que se están dando en los vecinos países, tanto en Foz de Iguazú, Brasil, como Ciudad del Este, que se encuentra aproximadamente... Nicolás, hoy en día, hoy en día, ¿hay flujo terrestre? ¿Hay mucho flujo terrestre de ciudadanos comunes que van y vienen de un país a otro? Bueno, el flujo terrestre aquí por el viaducto internacional Tancreo Neves, que nos conecta con Brasil, se encuentra cerrado solamente para el tránsito de carga, que si esto no se cortó en ningún momento. Lo que sí hay, bueno, es a través de las canoas, a través también de los barcos, esos pasos ilegales tantos de productos y personas de Brasil y de Paraguay hacia otro país, como también egresos de personas y productos de la Argentina hacia ambos países. Nicolás, y eso, digamos, no cambió demasiado, ¿no ves mucho movimiento para intentar al menos aplacarlo un poco? Bueno, se está haciendo refuerzos, ¿no? La prefectura naval argentina aquí en Puerto Iguazú, como también en algunos puntos de la provincia, junto con Gendarmería, están haciendo esfuerzos enormes. Las fuerzas federales también a cargo de la Policía Federal Argentina y la Policía de la Provincia de Misiones, bueno, están luchando contra el contrabando, pero imagínense ustedes que tenemos 900 kilómetros de frontera con Paraguay y Brasil, que es imposible estar en todos lados. Bien. Nicolás, quedate con nosotros porque hay más preguntas para hacerte. Me gustaría volver también con Nicolás Antonowicz en Misiones y preguntarle a Nicolás, Nicolás, ¿ustedes tienen idea ya de cuánto circula la cepa brasileña en Misiones? ¿Se está haciendo el estudio este genético del que habla el doctor en Misiones? Miren, todavía no hay datos estadísticos si está la cepa brasileña aquí en nuestra provincia. Lo más cercano fue una aparición de la cepa de Río de Janeiro en la localidad de Ituizangó, Corrientes, que se encuentra a 80 kilómetros de la capital provincial. Esos son los únicos datos, lo que sí, se están haciendo los testeos. La provincia de Misiones ayer presentó 120 contagiados por COVID, bueno, va superando las 200 muertes. Y lo que sí se está viendo en la región, estoy hablando tanto de Foz de Iguazú, Brasil, que ya superó las 500 muertes con una población de 350.000 habitantes. Y la localidad de Ciudad del Este, Paraguay, que depende del estado de Alto Paraná, bueno, ya también están superando los 15.000 contagios. Y, bueno, la cepa brasileña se encuentra aquí de lado, a más o menos 10, 15 kilómetros de donde estamos, lo que sí, no va o genera preocupación en el gobierno provincial. Es por eso que también se estuvo ocupando el gobernador de la provincia de Misiones en cerrar las fronteras y tratar de haber más controles. Tanto es así que la actividad madre de Puerto Iguazú, que es la actividad del turismo, que el 90-95% de la población vive directa e indirectamente de ella, bueno, se encuentra prácticamente detenida hace ya hace un tiempo. Ahora se comenzó a habilitar, pero solamente para turismo de caotaje. Ahora, bueno, se habilitaron. Bueno, digamos, ¿cómo funciona la vida ahí en la zona de la triple frontera? Teniendo en cuenta que, efectivamente, Argentina conecta con un país, conecta con otro, pero ahora se decide cerrar la frontera con un solo lado, sin embargo, los dos países que conectan con Argentina están estallados en este momento. Sí. Bueno, mucha preocupación por parte de la gente, a través de los pasos ilegales, como nombramos anteriormente, y también preocupación económica, porque si bien Iguazú también vive del turismo, también vive del comercio fronterizo, que se encuentra ya detenido hace más de un año. La gente tiene miedo de que aparezca esta cepa brasileña. Tenemos el río Iguazú, como el río Paraná. Tenemos la frontera terrestre a través de la zona oriental de la provincia de Misiones, donde los pasos son o sentas peatonales o bulevares. Y si bien está Gendarmería controlando, es imposible estar en todos lados. Claro, claro. Uno pierde noción de eso, ¿no? Lo porosa que es la frontera. ¿Ustedes tienen 2.800 kilómetros de frontera? No, tenemos 1.000 kilómetros de fronteras, de los cuales solamente 100 kilómetros las compartimos con la provincia de Corriente. El resto, con Brasil y con Paraguay. Claro. Ahora, es cierto que la gente va igual, ¿no, Nicolás? Eso es lo que también nos estás contando, que es muy difícil de controlar y la gente entra y sale de Paraguay normalmente casi. Y prácticamente sí. Sabemos que los pasos ilegales siguen estando, siguen apareciendo. Hay ingresos de electrónica, hay ingresos de productos alimenticios, como también hay ingresos de estos productos. Que sabemos que el virus, bueno, se encuentra en todos lados, no solamente en la gente que se propaga, sino también en los mismos productos. Como decía el colega de la frontera entre Bernardo y Rigoyen, aquí en Argentina, en Misiones, Conte, Dioniso Cerquera, Santa Catarina. Sí, efectivamente. Solamente es cruzar del otro lado. Hay vecinos del otro lado, hay familiares del otro lado. Y hay gente que trabaja en Argentina, que es de Brasil, y hay gente que es de Argentina y trabaja en el otro lado. Es imposible estar controlando. Eso creo que 45 kilómetros de frontera seca que nos une con Brasil. Déjenme cerrar esto porque tengo que despedir a los colegas que están cada uno en su lugar. José María Quevedo, como siempre, un abrazo. Gracias desde Paraguay, José. Gracias, chicos. Saludos. Y Nicolás también, Nicolás Antanaui. Gracias, un abrazo, Nicolás. Por nada, a las órdenes. Hasta luego.